¡Música! Lo primero que quiero pedirte, Nil, es que transmitas a tu presidente y propietario de Cronospan nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Por ir haciendo, es verdad que en algunos casos con mayores dificultades de las inicialmente previstas, nunca nos dijeron que iba a ser fácil. Y sabíamos perfectamente también cuál era el momento, haciendo realidad aquellas previsiones iniciales que nos planteasteis y que hoy ya podemos decir que en buena medida son realidad. Creo que los datos que nos han expuesto son suficientemente elocuentes de quién es Cronospan, de cómo Cronospan, un grupo familiar austríaco creado en el año 1897 a base de tesón, a base de inversión, de apuesta por la innovación, por dar a los mercados lo que los mercados van pidiendo por evolución, pero también por apertura de los propios mercados, ha llegado a convertirse en el líder mundial en la fabricación de los paneles de madera, de los tableros, que hoy vamos a comprobar aquí ya como producto terminado. Con más de 40 centros de fabricación en todo el mundo, con 14.000 empleados, entre los cuales están los empleados de Burgos y de Salas, con muchos miles de millones de producción final cada uno de los años. Lo primero que debemos deciros es que conocemos y valoramos perfectamente la cultura de un grupo familiar de carácter local que a base de tesón y de hacer bien las cosas consigue ser líder nacional, europeo y mundial. Estáis en Burgos y aquí hay una sólida cultura industrial y nos enorgullecemos, entre otros, de tener grupos familiares que han dado ese salto global y que, por ejemplo, en el sector de componentes de automóvil, Antolín, o en el de productos agroalimentarios de calidad, Pascual o Campofrío, marcan esa senda que conocemos y que agradecemos. Invertirse en Castilla y León, invertirse en España, vuestra apuesta en busca de nuevos mercados, para ser esto también la plataforma del sur de Europa, se produce, como bien sabemos, y en aquellos primeros contactos éramos conscientes de ello, en momentos de dificultad, en plena crisis. Una crisis que se ha llevado por delante, debemos reconocerlo, y hacia ahí tienen que ir dirigidos nuestros esfuerzos una buena parte de nuestras capacidades productivas en un sector que es básico para tener una economía saneada, solvente, sólida, como es el sector industrial. Esta misma mañana, la consejera de Economía y Hacienda, creo que a las 12, dará a conocer oficialmente los datos de la contabilidad regional de Castilla y León del tercer trimestre de este año 2015. Son datos elocuentes del enorme esfuerzo que, fundamentalmente, trabajadores y empresas estáis realizando por darle la vuelta a la situación. Esos datos van a marcar, y yo me permito, como presidente y consejera, anticipar solamente este dato, que ya en el tercer trimestre de este año 2015, la economía de Castilla y León, el conjunto de los sectores, porque todos han contribuido a ello, habrán crecido, igual que en el conjunto de España, a un ritmo del 3,4%. Estamos en un momento de esperanzas que hay que seguir consolidando con el esfuerzo. A ello han contribuido, vuelvo a repetir, todos los sectores económicos. La industria, que ya en el año 2014 nos permitió comenzar una cierta recuperación, pero también un sector que tiene mucho que ver con lo que vosotros elaboráis y que, sin duda alguna, ha sido uno de los principales damnificados de la crisis, como es el sector de la construcción. Y también sigue contribuyendo con mucha fuerza el sector exterior. Esta comunidad sigue batiendo récords mes a mes de sus exportaciones, récords históricos. Este año será el récord histórico de las exportaciones de Castilla y León, pero también está contribuyendo ya la demanda interior. Y la demanda interior, tanto en lo que es el consumo familiar, con lo que es la creación de riqueza a través de la inversión empresarial. Bueno, en este marco, ¿qué es lo que se plantea Castilla y León? ¿Qué es lo que hemos consensuado con los agentes sociales y económicos? ¿Qué es lo que hemos logrado consensuar también con todas las formaciones presentes en el nuevo Parlamento Regional en las últimas elecciones? El objetivo de la reindustrialización de Castilla y León. El objetivo de recuperar las capacidades productivas que se han perdido. El objetivo de que esta comunidad, en el año 2020, con esfuerzos como el que hoy nos presenta Cronospan y nos anuncia para el año 2016, alcance un 20% de su economía como economía industrial. Nos parece que este es un objetivo fundamental. Y, por tanto, yo tengo que decir, lo que hoy nos presentáis, vuestra inversión, la inversión presente y la inversión inmediata para el año 2016, aquí en Burgos, también en Salas, y no te quepa ni la menor duda que vamos a encontrar la forma de desbloquear el futuro de Villabrázaro en Zamora, marcan que vosotros estáis haciendo una contribución muy importante y muy significativa a ese esfuerzo de reindustrialización de Castilla y León. Nos parece que debemos dotarnos de esa base sólida de economía que es la industria, una industria pujante, innovadora, con capacidad de exportación. Tú mismo lo has puesto de manifiesto. El 50% se puede llegar a exportar. Con un mercado nacional que se reactive, fundamentalmente en las necesidades de la construcción y con lo que es más importante, con la creación de empleo. Yo, dentro de mis agradecimientos esta mañana, lo que quiero agradecer es que todos sabemos, porque somos burgaleses, lo que ha significado Interbón en Burgos y, por lo tanto, este era otro de los buques insignios de nuestra industria, también vinculado a una familia muy querida de burgaleses. Y todo ese empleo que, de la noche a la mañana, con motivo de la crisis, como hubiera ocurrido con tantas otras fábricas en vuestro sector, pues un poco se vino abajo en las expectativas. Hoy son 180 aquí, pueden llegar a ser 250, hoy son 100 en salas de los infantes y con esa capacidad que multiplica por 5 o por 6 de empleo indirecto en vuestras necesidades de suministro. Creo que esto es fundamental, creo que esto es importantísimo. ¿Qué os queremos decir? Que no tengáis ninguna duda de que Burgos y Castilla y León es una región europea muy adecuada para realizar vuestras apuestas de inversión. Que aquí tenemos paz social, cultura industrial, mano de obra muy cualificada y muy especializada. Que aquí tenemos unas infraestructuras que son buenas, pero que son mejorables. Yo tomaba buena cuenta de lo que apuntabais acerca de las posibilidades que os daría una comunicación ferroviaria más directa. Creo que ahí se pueden hacer muchas cosas y que hay agentes locales que en este momento lo están activando y saben que cuentan con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Que ya está haciendo realidad de nuevo la comunicación ferroviaria entre Burgos y Aranda de Duero a petición de los empresarios fundamentalmente de Aranda que también necesitan una salida ferroviaria y la Junta con una apuesta multimillonaria y también apoyando a DIF en la mejora de esa vía lo está haciendo. ¿Por qué no plantearse algunos objetivos más ambiciosos todavía? Yo estoy convencido y ahí la Junta no os va a fallar. Y sobre todo, estáis en un territorio que afortunadamente es rico en activos, es rico en recursos. Yo recuerdo la primera visita que nos hicisteis tu presidente y tú a la Junta y en aquel momento nos decíais que veníais no solamente atraídos por lo que ya era una base industrial y una cultura y una mano de obra cualificada, sino también por el potencial en el propio entorno de vuestras fábricas de lo que nosotros podíamos suministrar. En efecto, esta es una comunidad forestal, esta es la región más extensa de España y es una de las regiones más extensas de toda la Unión Europea. Algunas veces, algunos se asombran cuando decimos que siendo muy extensos el 51% de nuestra superficie es superficie forestal, que aquí hay un sector forestal y maderero de muchísima tradición, lo sabemos muy bien en la provincia de Burgos, como en la provincia de Soria, como en la provincia de León. Esta es la comunidad autónoma de España que tiene una mayor superficie forestal planificada, ordenada y por tanto se hace un buen equilibrio. Esta es una comunidad que también muy en su espíritu ahorrativo ha venido acumulando año tras año patrimonio forestal. Aquí, entre las sacas que se hacían y algunos desastres con los incendios forestales, sin embargo, aquí ha habido una actividad natural y también inducida de repoblación que nos ha permitido incrementar año a año nuestro patrimonio forestal. Y quizá no éramos conscientes y esto es muy importante que existe una posibilidad desde la sostenibilidad de nuestros bosques, de nuestra superficie forestal, de aprovechar todas esas sacas, todas esas posibilidades en las explotaciones que vosotros nos planteáis. Hay un sector forestal que da empleo a 16.000 personas en Castilla y León que es capaz de movilizar al año 600 millones de euros. Esta es una comunidad que se ha dotado ahora de un programa de movilización de recursos forestales entre cuyos objetivos y precisamente inducidos por vosotros por Cronospan está el incremento de la producción de madera y el aseguramiento de los suministros que vosotros necesitáis para vuestra actividad. No por casualidad en el año 2014 hemos batido el récord en la venta de madera en la comunidad autónoma de Castilla y León. 3,2 millones de metros cúbicos de madera que además convierten a Cronospan en el principal comprador en las ventas públicas de esa madera. Por lo tanto estamos cerrando un círculo un círculo virtuoso porque además estamos hablando de empleo rural en el medio rural y estamos hablando de población creo sinceramente que estamos en la línea acertada y porque estamos en la línea acertada yo como presidente de la comunidad me encuentro hoy muy orgulloso de estar entre vosotros os agradezco estas inversiones e encarecidamente os pido que llevemos a efecto las siguientes inversiones y os agradezco la apuesta que habéis hecho por Castilla y León y más particularmente en este caso por Salas y por Burgos. Estoy convencido que nunca os vais a arrepentir.